Bueno, hemos llegado a la clausura y premiación del Festival Aleste de Lima. Vamos a conversar con el director del Festival, David O'Ponchel. Y bueno, David, por fin, ¿cómo te sientes? Mejor. Acabado. Fue como 10 días de lucha, de verdad, con problemas, etc. Positivar siempre, y algunos como problemas técnicos, pero eso no se puede evitar, como impedir. Pero ahora, más tranquilo, la fiesta. Me imagino contento, porque ha sido prácticamente un éxito en comparación con otros festivales, ¿no? Es un éxito. Yo agradezco a todo el público de haber riesgado. Es verdad, no conoces la película, dónde vas, y entonces nos ha hecho como confianza. Y eso es genial, porque hay películas de verdad que no son como para un público tan masivo. Y Schwankmeyer, la acogida de Schwankmeyer es fenomenal. Me imagino que ahora sí podrás dormir un poco. Yo voy a dormir bien, pero siempre después de un festival de tantas actividades, hay como una pequeña depresión que viene, porque hay menos actividades, pero hay que cerrar el festival, hay que mandar las facturas, mandar las películas de regreso, y todo, entonces sigue una o dos semanas. Lo que me gustó es prácticamente así una fiesta, ¿no? Todos los gritos, la euforia de la gente. Sí, es la idea de hacer un festival, fiesta, festival, fiesta. Es la idea, mi idea para un festival es que sea un momento convivial, que no sea una misa. Y es verdad que la programación fue un poquito difícil, bien un poquito oscura, pero con este lado de ver películas, de confrontarse a nuevos lenguajes audiovisuales de diferentes directores, tenemos la impresión de avanzar y de progresar, y es la idea. ¿Qué se viene para el sexto festival? Entonces voy a ver, estamos trabajando, yo quiero, tengo una idea de hacer mapping con las proyecciones aéreo libre, de verdad, de estas proyecciones aéreo libre, de volverse como un show, hay varias, como me gustaría hacer una retrospectiva a Kichirova, me gustaría abrir un poquito más a la música también, entonces vamos a ver todo, y vamos a empezar a trabajar, yo no sé, en un mes, sobre la próxima edición. Bueno, hay mucha gente que está cruzando los dedos para que venga Emir Kusturica, esperemos que se dé. Yo ojalá también, vamos a ver como las cosas vayan a avanzar, necesitamos, yo me gustaría que venga también con su grupo, entonces estamos trabajando, que no venga solamente él, pero que venga con Nosmoquinos, que está para la verdad que este momento sea una fiesta. Por eso he hablado de traer un poquito más de música el próximo año en el Festival de Cine. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Christian, ¿qué te pareció este festival? La verdad que es importantísimo, pienso yo, ¿no?, poder traer películas desde donde vienen, proceden, y creo que todo festival es sinónimo de cultura, y creo que es importantísimo para una ciudad como Lima que existan cada vez más festivales. ¿Qué te pareció esta sección de 48? ¿Ha visto? He visto, no pude participar, estuve invitado por algunos compañeros, amigos que querían producir sus cortos, pero no pude, me parece muy interesante, y además que da pie a que la gente se vaya curtiendo, porque pienso que la experiencia hace a un buen director, a un buen actor, y mientras más posibilidades de trabajo tengan, estén ahí en la cancha, como se dice, es importante para poder desarrollarse, ¿no? He visto la mayoría de los cortos y pienso que algunos están buenos, otros hay que mejorar, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco lo que se viene, ¿en qué películas estás trabajando? Empiezo a grabar una muy prontito en Huancayo, es una película que se llama Pueblo Viejo, y será un western, y basado en los cuentos de José María Arguedas. Entonces, estamos ahora ya en plenos ensayos, y dentro de un par de semanas ya estaremos viajando a Huancayo a hacer la película. ¿Y, digamos, esa película chilena? Además, tengo otro proyecto que ya hemos grabado un teaser, es una película que se produce y se graba en Chile, en Santiago de Chile, y es un hecho real basado en una señora que se llama Blas, perdón, apellida Blas, y es una historia que también va a contar con la presencia de Magali Solier, con mi presencia y con muchos actores importantes entre ellas, Catalina Saavedra, que es una gran actriz chilena que hizo La Nana, y feliz porque esa película se grabará este año a finales, así que, mientras más historias hayan que contar, más felicidad habrá en nosotros. Bueno, Lima vive de festival en festival, me imagino que te sientas alguna manera como pez en el agua, ¿no? Porque antes no se vivía esto. Sí, sorprende, la verdad, porque ahorita termina este, empieza otro, la verdad que es todo un lujo, ¿no? Y es importante porque yo llevo viviendo mucho tiempo en Europa y pasa eso siempre, ¿no? Entonces, ahora ver todo eso aquí en Lima es sinónimo de que además de toda la corrupción que hay, se está apuntando también por la cultura y eso es importante. Bueno, entonces, Pueblo Viejo. Pueblo Viejo, Pueblo Viejo. Gracias, Cristian. Bueno, ahora estamos con David Villanueva, otro actor que nos encontramos acá, que ha participado en uno de los cortos puntos suspensivos, ¿no? Cuéntame de esa experiencia, David, en 48. Fue una experiencia fantástica para cualquier actor y para cualquier grupo, ¿no? De trabajo cinematográfico porque realmente en 48 horas hacer guión, rodarlo y editarlo es toda una experiencia. Y eso se ha vivido como un ambiente de equipo bastante chévere y yo he disfrutado como actor muchísimo. Realmente es mi primer trabajo cinematográfico aquí en Lima, así que yo disfruté como un niño. Llegaron algo así, la anécdota es que llegaron justo con el tiempo, ¿no? Más bien no llegamos con el tiempo porque el cortometraje, por desgracia, se quedó fuera por 5 o 6 minutos. Pero eso también dice un poquito de lo serio que es este festival, ¿no? De 48 horas porque hay unas reglas y hay que cumplirlas. Y así fue, ¿no? Porque llegamos tarde. Sí que se te quedan un poco las pinitas, el equipo se vino abajo, pero en sí realmente he conocido a personas, chicos jóvenes, con una productora que se llama 21 Producciones, que es una productora joven pero con muchas ganas y que le auguro muchísimos éxitos porque se le ven las ganas, tienen los equipos para ello, es cuestión de tiempo. ¿Cómo lo tomas tú toda esta fiesta de festival en festival, no? Viniendo de España, este ambiente cinéfilo que de alguna manera se vive. Increíble, sobre todo porque para Perú, que es un país que realmente está creciendo minuto a minuto, el que haya más cultura, más festivales, más cine, que el cine peruano crezca, esto fomenta que crezca, evidentemente, porque los propios directores, actores peruanos, generan proyectos pequeñitos al principio, pero luego se pueden convertir en grandes proyectos que todos necesitamos a nivel mundial. Cuéntanos un poco, ¿qué se viene de estos proyectos? ¿Televisión, cine? Por el momento estoy inmerso en una etapa televisiva a nivel reality, pero mi objetivo principal, sin duda, es cine y teatro, que para ello, para lo que me he formado durante cinco años en Madrid, he trabajado diez años en teatro en Madrid de ello, y tengo muchas ganas de seguir desarrollándome. Pero bueno, es un tiempo donde uno tiene que adaptarse, elegir herramientas para seguir desarrollándose como actor, ¿no? Bueno, David, muchas gracias, y bueno, yo no se lo voy a moviendo. ¿Qué quieres que haga ahora? Ah, estoy buscando, con ese, con ese, él es... Es que él tiene un perfume mucho más sacado. Cochín, ¿cu luxurious parambero? La pintura de la pintura de la pintura deSpecan,